Siempre con el apoyo y la iniciativa de nuestra alcaldesa y a través de nuestras direcciones, nosotros estamos promoviendo que los medios tecnológicos están avanzando a nivel mundial. También nuestra ciudad del alto tiene que empezar a mostrar, tenemos grandes personas aquí, los estudiantes, iniciativas innovadoras, creativas, donde están mostrando el propósito de poder avanzar tecnológicamente en esta feria productiva de la ciudad del alto. Quiero agradecer el apoyo grande que nos da el gobierno municipal de la ciudad del alto a la licenciada Chapetón por dar la oportunidad a nuestros jóvenes salteños de poder mostrar el trabajo que realizan ellos, en este caso en la tecnología, ya sea en informática.